de televisión clásico, dibujitos, tiene audio, porque sería interesante, a ver, a ver qué pasa, si alguien se acuerda de esto, no sale el audio, lo debes tener muteado de la noche, bueno, no importa, vemos cómo están trabajando ahí los hombrecitos, perdóname la vida, ¿qué están haciendo? están en una fábrica de pescado, y están fileteando, con una técnica bastante particular, yo no sé si van a enseñar esta técnica, hoy qué difícil que es comer un producto de mar cuando está mal fileteado, que viene con todo lo que debería haber quedado, sí, decí que a mí me gusta, y le pongo empeño, pero hay gente que desiste, a la basura, bueno, vamos a darle la bienvenida al señor Cristian Santana, que está del otro lado, Cris, ¿cómo estás? Este sabe, claro, y sí, ¿sabes qué cuchillo usar? ¿Cómo? Cristian, buen día. ¿Cómo andan? Acá andamos, con una discusión, que hay uno que se hace el canchero acá, que dice, ah, sí, vos traeme y yo fileteo, y después se lo lleva para la casa, el flor de vivo. Son todos guapos, ¿eh? No, escuchás, sí, sí, yo me la arreglo, yo fileteo. No es fácil, Cristian, no es fácil. Sí, qué sé yo, digo, depende de qué lado nos pongamos, ¿no? Yo que digo, nací prácticamente al lado de un pescadito, me resulta totalmente típico y natural, ¿no? Pero la realidad es que nos encontramos siempre con la dificultad del consumo de pescado en general, la famosa espina como algo que atenta contra el consumo, y esto, ¿no? De que la gente no tiene, quizás no tiene esta herramienta que es por ahí el fileteo, o cómo conservarlo y demás, y un poco surge así esta iniciativa de los cursos de fileteado. Y con ese afán de no desperdiciar, parece como que hay cosas que decir, ¿cuánto estoy tirando de este producto, no? No, no, pero lo que nos sirve, nos sirve. Sí, 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 pero igualmente es un poco así. Vos pensá que el filete de las especies, por lo menos hablo de las especies que nos toca, ¿no? Capturá a nosotros, que son acá las que tenemos en nuestra zona, en nuestro ámbito geográfico de pesca, que básicamente es corvín y pescadilla, ponele, para no entrar en algunos pormenores, en gran porcentaje de esas dos especies, la realidad es que estás en orden al 70% de desperdicio para hacer un filete sin espinas. Opa, claro, claro. Sí, bueno, pero lo que queda, queda óptimo, ¿no? Claro, claro. Lo que queda es todo aprovechable. Sí, sí, 100% lomo, o sea, 100% carne sin espinas, y después uno, lógico, dentro de la gastronomía, intenta siempre darle valor agregado a todo este desperdicio, en realidad que se pueden hacer caldos, hacer, no sé, por ejemplo, hay distintas especies que tienen mayor o menor cantidad de colágeno, el colágeno sirve como para espesar quizá alguna salsa y darle un poco de sabor y ser el fondo. Claro, todo es aprovechable, ¿no? Claro, exacto, quizá sí el rendimiento en cuanto a la carne en sí, tirás el 70% para que te quede un filet, pero por otro lado uno intenta, no sé, con el despinado, que es esa porción, ese cortecito en B, que debe andar en, yo calculo, 20 gramos por cada filecito que uno le tiene que sacar para prescindir de la espina. Sí. Nos hicimos de una olla a presión y hacemos en la olla a presión... Caldo. Y lo que hace es tener una atmósfera distinta, una presión distinta, ¿no? O sea, otra atmósfera, digamos, y lo que hace, por ejemplo, es cocinar la espina. Como una caballa, ¿no? Pero, 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 pero... Abre una lata y... Cocinar la espina y la espina la... la podés consumir? La comes, claro. Mirá vos, porque se desmenuza. Se desmenuza, ah, mirá vos. Se deshace. Viste como una caballa cuando abrís una caballa. Sí, 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 sí. Pero lo que... El esqueleto vos te lo comes. La comes sin el caldo, o sea, la podés consumir, por ejemplo, como relleno de una empanada. Un picadillo. Claro, sí, sí, sí. Pero nosotros lo hacemos, por ejemplo, para recepción. Nosotros tenemos de recepción, normalmente, digo, te digo, en el 90% de las oportunidades, comes un escabeche del día, con pescado del día, que está espectacular. ¿A partir de qué? De este corte en B, que es el despinado, digamos. Con el despinado, que antiguamente, te digo, que nosotros prescindíamos de eso. Lo tirabas. Lo hervíamos un rato, y lo tenías que agarrar de a uno, sacarle la esquina con la mano, era un laburo, que en temporada baja, lógico, lo hacemos y era parte de nuestras tareas cotidianas, ya en temporada alta se dificulta, porque necesitas un operario solamente para hacer ese trabajo. Y es muy poquito el rendimiento de carne. A partir de la olla a presión, le pudimos dar, digo, valor agregado a ese corte en B, que de otra manera quizás lo descartabas, y por ejemplo, hacemos un escabeche que está formidable. Cuando vos decís corte en B, ¿es el formato con el que queda... el acorazado, digamos, ¿no? Del pescado, toda la parte estructural. Claro, vos cuando disponés del lomo hacia arriba, si ponés lo que lo tengo con escama, ¿no? Haciste un filecito y tenés con la escama y la parte, digamos, de la carne hacia arriba. Bueno, vos le tocas y te van a quedar siempre tres espinas, que no necesariamente van, digamos, en línea recta o perpendicular al plano donde esté apoyado, sino que van de costado. Por eso el corte de bande. Lo único que hacemos nosotros con este corte en B es cortar alrededor de la espina, hacia un lado y hacia el otro de la espina, y sacamos ese corte y ese en B también, porque de esa manera uno después tapa y debería estar quizás ahí en el piso para poder mostrarlo. Bueno, los que van a acercarse y puedan escribir el curso lo van a poder presenciar. Sí. Y en este curso que ustedes van a dictar, ¿también se habla del aprovechamiento de las distintas especies? Porque, por ejemplo, saco, voy a pescar el muelle, saco un cazón. ¿Qué se puede consumir de ahí? Todo. El cazón es de la familia de los escualos y se puede consumir casi en su totalidad. Es un pescado que tiene mucho mayor aprovechamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los escualos no tienen espinas. Tienen cuero, no tienen escamas y tienen un cartílago. Entonces es un pescado cartilaginoso, que bueno, que tiene muchas propiedades, ¿no? El cartílago de tiburón tiene muchas propiedades, sobre todo por esto, porque tiene un contenido alto de colágeno y quizá elastina, que son los componentes blandos, digamos. Cris, ¿quién va a dar el curso? Yo, lo he dicho yo. Perfecto. Sí, 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 sí. La parte práctica yo. Me va a estar seguramente dando una mano Mariano Tapia, que es el guía, que va a contar un poco lo que él realiza. Va a estar mi viejo seguramente dando unas palabras en el inicio, como fundador acá de la cooperativa. Y nos van a acompañar este año los chicos del INIDES. Ayer me terminaron de confirmar. La gente, para los que no conocen la institución, es el Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Pesquera, que es uno de los pocos institutos a nivel nacional que tiene sede en Mar del Plata, en Capital Federal. Sí, sí, correcto. Bueno, le llevamos la iniciativa y quisieron acompañar. Ya en otra edición, el segundo curso que hicimos de fileteo de buenas prácticas, le llegó tarde la información, después estuvimos cruzando unos mensajes y este año nos visitó, nos mandaron en realidad un chico de Brasil que estaba haciendo una pasantía, haciendo un trabajo de campo sobre la actividad de la pesca artesanal y cómo intervenía el Estado, qué tipo de políticas públicas había y trazaba un paralelismo entre Brasil, que es donde es este chico, que es de San Pablo y Argentina. Y bueno, los chicos del INIDES le dieron nuestro contacto y él vino a hacer un trabajo de investigación que de hecho en marzo de este año va a estar saliendo su tesis y vamos a estar ahí citados. Y ahí nos quedó como, viste, un vínculo más estrecho. Le comenté con tiempo de este curso, estuve haciendo la gestión con los chicos de turismo, que de paso agradezco la gestión y la buena predisposición de la Secretaría y al director Pablo Rodríguez. Y bueno, y este año lo que hicieron para darle mayor impulso lo declaramos de interés municipal. Bien. Estoy muy contento. Bueno, ¿serán dos miércoles? Sí, van a ser dos miércoles, sobre todo porque también también por unas gestiones que hicimos con el ámbito escolar, porque estuvimos este año promocionando un poco la cooperativa para poder darnos a conocer y que las instituciones educativas puedan hacer una recorrida, digamos, por la planta como una actividad extracurricular. Nos llamó la gente del Colegio Divisadero porque están justo trabajando los chicos de quinto año que tienen orientación turística, están trabajando un poco lo que es el valor agregado a lo que es la producción y la identidad cultural a través de la gastronomía. Así que de esa manera entendimos que este proyecto iba un poquito encuadrado con eso así que también lo citamos para ese día, va a estar todo el curso. Mirá, va a ser un evento con 50, 60 personas. Interesante, interesante ahí. Sí. Yendo a lo práctico, Cristian, ¿qué tipo de cuchillo hay que utilizar para...? ¿Y cuán afilado debe estar? No, por eso... Sí, yo te diría que... Muchas veces no puede agarrar el serruchito... con otra montina. No, claro, no. Ah, por eso. Por ahí, esa hoja que es como muy flexible, muy fina y también muy corta, lógico que sería... Dice, sería muy complicado. No digo que no se puede realizar. Quizá alguien que tiene mucha cancha y con buena punta y mucho filo, de hecho, se puede igual. Es mucho mejor no tener la parte dentada... Hacés hincapié en la punta. La punta tiene que tener muy buen filo porque encarás con la punta el comienzo, digamos, del lomo. Claro, exacto. Y cuando uno no tiene tanta cancha, con más razón, digo, trabajamos con la punta para establecer algunos cortes guía que después nos van a brindar, digamos, claro, yo establezco siempre dos o tres cortes guía en el pescado como para poder guiarnos y después posicionarte o tratar de adquirir un poco de sensibilidad. Una vez que yo le hago el corte guía, después la gente puede empezar a sentir un poco con la mano el ir bordeando el espinazo y bueno, después esto es una actividad que con el uso de la práctica lo que uno... Yo recuerdo cuando empecé me costaba un poco y ahora... Ya te canché. Ya te canché. Ha visto muchos videos. Con los ojos cerrados, Cristian. Cristian, si yo te digo ¿de dónde vienen las rabas? ¿Que hay una planta de rabas que uno vale la riega y salen rabas? ¿De dónde viene la raba y cómo se procesa la limpieza del calamar? Y el calamar obviamente que es un recurso de nuestro mar, tenemos un calamar que es distinguido a nivel mundial, se pesca bien en el sur porque a mayor profundidad y mayor, menor la temperatura del agua, el calamar, sobre todo la profundidad, desarrolla más cuerpo y más pared. Como las aguas del sur son mucho más profundas, se va a pescar calamar ahí que se pesca con artes que se pesca con artes de pesca como unas jaulas pero se atraen con luz en realidad porque lo que se atrae es la luz por eso es esta ciudad de flotantes que le llaman, claro, se llama barco potero que es el especializado en el calamar y de esa manera se atraen y hay muy buena captura del calamar y ya te digo es un producto distinguido en todo el mundo. Bueno, pero yo voy porque veo la ocasión y voy y compro vamos a ponerle dos kilos de calamar porque digo ¿sabes la raba que me voy a hacer con esto? Y después se me llena de preguntas la mesa donde tengo los calamares. Digo, ¿por dónde arranco? ¿Tiene una piel? ¿Cómo se hace? Porque es bastante laburo poder sacar el producto para... Exacto, es bastante laborioso como decís si partís de un calamar entero tenés que prescindir del tentáculo prescindir de la aleta y lo que sería el cuerpo la vaina esto que es tiene una forma circular lo tenés que digamos dar vuelta pero te sacás un pantalón lo arremangás al revés Ah, mirá hay que darlo vuelta Como una media Exacto lo das vuelta como una media le sacás las tres plumitas que son el exoesqueleto sería el esqueleto del calamar Claro, tiene una pluma Es como una pluma plástica Claro, y después más el saquito con la tinta y las vísceras que son poquitas en realidad así que uno lo da vuelta le saca todo eso que lo haces una acción mecánica solamente con la mano y después lo podés poner a hervir dos o tres minutos nada más para hacerle más fácil el pelado de la piel que tiene ese color arena Ah, mirá es característico esa no la tenía la de hervir y después opcionalmente se puede dejar en bicarbonato con leche que es una sustancia alcalina para así ablandarle un poquito más el tejido Vos sabés que eso fue un secreto que me dijeron lo dejás con leche que yo bicarbonato con leche y queda es un manjar un manjar Exacto un manjar bicarbonato y leche lo único que hace es ablandar la capa muscular del calamar entonces queda mucho más blando es un ablandamiento por algo químico Bueno, también va a ser de la partida a pesar de que no es un elemento que el mar nos lo produzca acá a nivel local Sí, siempre comentábamos por ahí cómo pelar un langostino Sí, claro Cuánto laburo para... Saqué un balde de cornalito Cuánto laburo para poder comer tan poco, ¿no? El cornalito lo pelás lo comés con cabeza y pistola No, como que no No, cornalitos te digo usualmente se consumen como bien Completo, claro Un cornalito fresco Sí, sí, sí Totalmente ¿Así no más? Si sea chico Sí, totalmente No pasa nada Y se manda a la freidora tres minutos No, no, no Sin ningún problema Es característico Es raro que limpies Y el camarón Y el camarón Eso sí que Hay que laburar con el camarón ¿Hay alguna forma fácil de sacarle la parte de adentro lo útil al camarón? No, mucha paciencia Mucha paciencia No, no, no La realidad Porque te lo venden una copa de camarón realmente Es un producto Bastante Costoso Tiene un costo elevado Pero yo digo que erradico un poco ahí que la mano de obra la cantidad de horas hombre que necesitas para pelar no sé un kilo de camarón respecto al langostino que mucha gente ¿Por qué vale tan caro el camarón respecto al langostino? Sí, por el laburo que tiene Entonces lo necesitas cuatro veces más tiempo Claro Entonces sabemos lo que es el recurso humano por eso digo es un poco a eso obedece la diferencia Repasemos Sí, para anotarse ¿Quién puede participar? ¿Cómo se hace? ¿Dónde? ¿Dónde? Esto, la MUNI nos está dando una mano con lo que es la difusión del evento Ahí hay un link donde la Secretaría de Turismo todos los días está publicando Ustedes también nos están dando una mano lo están de hecho republicando también y nosotros en nuestras redes lo mismo Va a haber un cupo porque viste que van a ser dos miércoles el próximo miércoles dos esto va a arrancar a las diez de la mañana de diez a trece es la duración van a poder anotarse este miércoles creo que quedan doce cupos nada más para este primer miércoles y ya para el segundo miércoles sí, ya sí hay más más capacidad por el hecho de que no va a estar este curso del divisadero que nos va a acompañar y la gente del INIDEP puede venir el día dos y no el día nueve así que me pareció importante por lo menos en el evento inicial el primer miércoles recibirlos así que van a estar van a estar o están en realidad todos invitados es una actividad libre y gratuita lógico hacemos todo todo a donoren para poder desarrollar y promover un poco la actividad perfecto bien Cristian gracias por la invitación que por supuesto la replicamos al público en general nos pueden seguir en nuestras redes y ahí les va a salir un link como les digo donde los va a vincular a un whatsapp y ahí pueden dejar sus datos para inscribirse solamente eso nosotros acá ponemos todos los cuchillos los vamos a guiar lógico pasan de a dos o tres personas solo los que quieran y es una herramienta para que se lleven porque esto en realidad surge un poco orgánicamente por escuchar a la gente donde quizá esto no sé despansar o no sé cómo cómo llevármelo aún teniendo un pescado súper barato los viernes con el pescado social la gente encuentra muchos impedimentos a la hora de llevárselo al producto y un poco de escuchar tanto este pensamiento limitante y nosotros que nos dedicamos a esto nos pareció oportuno generar esta estrategia como para poder promover un poco la actividad y que la gente se lleve algo somos una comunidad balnearia costera quien no tiene en la familia alguien que pesque yo creo que es una herramienta que hay que darle visibilidad hay que irse a la pesca como cuando juega al truco gracias Cristian gracias bien por favor chicos es un placer un abrazo chau bueno señores nosotros nos tenemos que ir nos tenemos que ir con el pescado en este caso no sin vender sino sin filetear sin filetear claro ni fileteamos el pescado hay que ir el miércoles son las 10 de la mañana y el pescado sin filetear nos vemos mañana si nos vemos mañana chau con el cuchillo afilado chau estamos en el mundo entero power radiopower.com.ar todo el año power 30 años lo que te hace falta para construir está en lar placas y maderas placas de yeso pisos flotantes y vinílicos molduras y más mucho más lar placas y maderas en Pinamar Valeria y Ostende ruta 11 kilómetro 396 y medio seguinos en redes lar placas y maderas viví tus vacaciones soñadas en casa desde 1965 en constante evolución aquam es responsabilidad experiencia y calidad aquam piscinas en instagram aquam guión bajo piscinas guión bajo pinamar guión bajo mdq representante oficial Eduardo González pedí tu presupuesto al 2254 550469 o encontranos en ruta 11 kilómetro 398 a 100 metros de la rotonda de Valeria del Mar y forma parte de la gran familia aquam se viene ya llega el evento más esperado del año el mes aniversario de la COPE del 26 de septiembre hasta el 3 de noviembre festejamos el cumple de la COPE con las mejores ofertas descuentos precios imperdibles y 100 millones de pesos en premios no te lo pierdas te esperamos cooperativa obrera en defensa de los consumidores estilo criollo casa de carnes y pastas te espera durante la semana con estos descuentos abonando con cualquier medio de pago 20% de descuento para jubilados y alumnos guade residentes 15% menos con cualquier medio de pago y 10% de descuento en efectivo o transferencia en estilo criollo te esperamos toda la semana mediodía y noche avenida bunga 768 en redes parrilla estilo criollo pinamar volvió precios nuestros todos los lunes tenés productos con descuento en comercios adheridos o un 10% de descuento en el total de tu compra en otros conoce los negocios y productos en pinamar.gob.ar municipalidad de pinamar respira pinamar tu vehículo en las mejores manos risito racing diagnóstico computarizado mecánica ligera inyección diésel y nafta anulación de dpf para camionetas reprogramación de camionetas y autos para potenciar y bajar el consumo de combustible risito racing 22 3 42 60 666 ribadavia 220 general madariaga en redes arroba risito racing activa tu carrera en universidad fasta comencé a estudiar licenciatura en ciberseguridad con modalidad online inscribite hoy con un 60% de descuento ingresa en www.ufasta.edu.ar universidad fasta conectando con tu futuro y'all